Hacerla, hacerla a continuación y ella nos va a cantar, así, aplausos, y aplausos. Cierre las puertas, pásame con otra por enfrente de ti Grítame en el ojo con la mirada, para ver si dejo de querer Vuelve a decir que no me quede, para que me quede bien clarido Para ver si en todas las paredes, dejo de vivir desde el mundo Ya lo sé, que aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver Ya lo sé, pero a mi corazón, como diablo, te lo hago extender Ya lo sé, ya lo sé, que aunque quieras tu luz, siempre me recordaré Dime que aunque te pidas, te llores, te ruegas y te implore, no vas a volver Ya lo sé, ya lo sé, pero a mi corazón, como diablo, te mandaré Ya lo sé, que aunque quédas tu luz, siempre me recordaré Que aunque llores, te pidas y te implores, no vas a volver Ya lo sé, pero a mi corazón como diablo, te lo hago entender Ya lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque te pidas, te llores, te ruega y te implores, no vas a volver Aplausos para Perla A continuación tenemos a Irán y después a Mona Lisa Irán, a continuación, Irán, ahí va Gracias De nada Hola